Happy feet, happy feet, happy feet, come on Emma, come on Laya, here we go, go Emma, go Laya, switch up, cambio, let me see Laya, go Emma, and go. Hola, me llamo Emma y soy de Singapur. Hola, me llamo Laya, yo también vivo en Singapur. Quédate en casa. Hola, me llamo Laya, hola, me llamo Ema, hola, me llamo Laya, hola, me llamo Manuela. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. ¡Vamos!